Tú, sentada en una silla, yo, de pie con expresión de lor. Tú, desnuda y con sombrilla, yo, vestido pero con calor. Tú, con uñas y con dientes, mirándome de frente, con brillo de matar. Yo, retrocediendo un poco, llenándome de un loco, deseo de sangra. Tú, besando tus rodillas, yo, discreto pero sin rubor. Pero tú, creando maravillas. Yo, soñándome esquimar sin sol. Tú, con un ritmo tan lento, buscando un alimento, frotado con alcohol. Yo, de pronto ensimismado, mirándote al helado, colmada de licor. Tú, ardiente y sin capilla. Yo, gritándome el sombrero, alón. Pero tú, dispuesta a la vaquilla. Yo, al filo de mi pantalón. Yo, a punto del delirio, extraigo un solo cidio, que puso ante tu flor. Tú, susurrando un misterio. De un no sé qué venerio, me das un protector. Tú, sentada en una silla. Yo, de pie con expresión de dolor. Pero tú, desnuda y con sombrilla. Yo, vestido pero con calor. Tú, yo. Dá para entrar a la plógica de amor. ¡Vamos! Cuó, duro de mi pantalón. Tú, tú, ú. theatre y la en un desDR. Mai, el gobierno. Carmel, globalization. Porque es muy Ciao, ¿ci? ¿Tienes una universidad y el corazón amor drin, la tierra y la alma relies?